hola que tal amigos bienvenidos nuevamente yo soy camilo moreno y este es un capítulo más de consejos de marketing gastronómico hoy hablaremos de un tema recurrente en la industria de la restauración las cortesías bien utilizadas se convierten en una herramienta muy eficaz de fidelización pero si se usan mal pueden llegar a ser toda una hemorragia que desangrará tu negocio gastronómico para evitar esto vamos a crear el presupuesto de cortesías de tu restaurante pero todo esto después del intro ok todos sabemos cómo funciona esto ves a un cliente frecuente de tu bar o tu restaurante y a veces solo les envías una bebida de cortesía para agradecerle por hacer de tu local su hogar lejos de casa o puedes encontrarte con una mesa de comensales que están pasando un rato bien agradable en tu restaurante y de pronto te das cuenta en su primera visita entonces le mandas un bono de cortesía con un aperitivo gratis que puede utilizar en su próxima visita o también hay ocasiones en las que por decirlo de alguna manera no cumples con las expectativas o algo malo sucede y tienes que acercarte a la mesa para disculparse y ofrecerles esta cuenta de cortesía y las y la vista sigue y sigue y sigue y es que incluso algunos de ustedes le dan a sus empleados la comida gratis o les dan un descuento del 50% y no me malentiendan esto no está mal al contrario está muy bien de todas maneras tú conoces algún otro negocio que haga lo mismo que hacemos nosotros con comida gratis yo no el desafío aquí es que si bien nos encanta utilizar esta herramienta muy personal llamada la cortesía la realidad es que a veces se usa indebidamente la mayoría de los restaurantes no establecen un presupuesto para estas cortesías déjame ser perfectamente claro en esto es cierto que las cortesías pueden convertir una mala experiencia culinaria en una buena convertir a un cliente habitual en un gran fan de nuestro restaurante o permitir que nuestro personal pueda disfrutar de una comida buena sin tener que gastar mucho dinero pero ten en cuenta que una cortesía es dinero real cuando tienes que dar una cuenta de 50 dólares o euros de cortesía porque tú la no se podía decir bueno ok porque tú lo arruinaste tienes que darte cuenta que de verdad esos 50 dólares o euros o la moneda que uses en tu país no van a entrar al banco y adivina qué significa que no vas a tener ese dinero para la nómina para pagar cuentas o simplemente para tus ganancias si bien dar las cortesías es una práctica normal en nuestra industria debe hacerse correctamente y establecer un presupuesto para estas cortesías bueno y de dónde sale el presupuesto para tus cortesías pues del presupuesto de operación de tu negocio esto deberías tenerlo ya dentro de los costos ahí sacas un porcentaje mensual sólo para este rubro y debes cumplirlo siempre no permitas que los descuentos de cortesía vayan más allá del 3 o el 4 por ciento mensual de la operación de tu restaurante esto debería incluir la atención de tus clientes regulares o sea los consentidos arreglar una que otra cara bueno los errores de la cocina o el servicio los descuentos en comida de los empleados claro y de los gerentes y una pequeña cantidad para marketing si ves que es necesario complementar revisa tu presupuesto de marketing y mueve algunos puntos porcentuales a los descuentos si es que usas promociones de descuentos como un componente principal de tu plan de marketing por ejemplo yo recomiendo que tengas un presupuesto de marketing de entre un 2 y un 4 por ciento mensual si quisieras usar todo esto para descuentos tendrías un presupuesto que podría estar alrededor de un 8 por ciento mensual para el desarrollo del branding de tu negocio para cuidar a tus clientes y aún así ganar dinero asegúrate de controlar tu presupuesto de cortesías pero que sea el real hazlo diariamente y mensualmente capacita a tu gerente para estar revisando rutinariamente los descuentos y la razón detrás de ellos es decir por qué motivos está dando este descuento y por qué motivos está dando este otro y lo más importante recuerda que cuando haces un descuento o das una cortesía estás dejando de ganar dinero si mantienes esto en mente tus cortesías pueden ayudarte a brindar una excelente experiencia culinaria oa generar un vínculo con tus clientes y con tus empleados por supuesto y mejor aún seguir en el camino de ganar dinero bueno espero que este contenido de verdad sea de utilidad para ti recuerda que como siempre en los comentarios puedes dejarme tus dudas o los temas que quisieras que tocáramos en nuestros próximos capítulos si te gustó este vídeo regálame un me gusta y si quieres recibir más de nuestro contenido suscríbete a nuestro canal que está por aquí o síguenos en nuestras redes sociales que están por aquí abajo hasta la próxima